Temperaturas muy calurosas y escaso potencial de precipitaciones en la mayor parte de la península de Yucatán, así lo informa el organismo de Cuenca Peninsular de Yucatán de la Conagua, esto debido al sistema de alta presión que se vive en la región. Para la navegación marítima por evento desurada, en la costa se anticipa precaución, pues los vientos podrían ser superiores a los 50 kilómetros por hora. Por lo pronto, para este martes se pronostican temperaturas máximas de entre los 34 grados Celsius y 38 grados para Yucatán. En la capital, podría oscilarse entre los 37 y 38. No se descartan temperaturas cercanas a los 40 en algunos puntos de la entidad, teniendo entre las 12 y las 4 de la tarde las temperaturas más altas. Por lo anterior, se recomienda a la población estar bien hidratados, así como usar gorra o sombrero, bloqueador y playera de manga larga. Esto especialmente si realiza alguna actividad al aire libre en el lapso de mayor radiación solar. Esta recomendación se hace de manera especial a la población infantil y personas de la tercera edad. Se esperan condiciones de cielo mayormente despejado y no se prevén lluvias para el estado. Con imágenes de Antonio Ordóñez, Luis Guzmán, Notivision.